Yo me vengo aquí a sumar, con tu lucha mi carnal No te voy a traicionar jamás, contigo siempre hasta el final Aunque pareces desmayar, no te acabas de cansar Para nuestra libertad ganar, ese sí que es un buen guau ¡Eco lecua! ¡Eco lecua! Hay que dar el guau ¡Eco lecua! ¡Eco lecua! Hay que dar el guau Nuestro enemigo, el capital, nos quiere matar, no nos vamos a retar ¡Hay que dar el guau! Con tu guau y con mi guau Ya somos un par de guas Y más compas se nos sumarán ¡Qué fantástico será! Nuestro pueblo y dignidad Junto a todos los demás Acabarán al capital global La revolución del guau ¡Eco lecua! ¡Eco lecua! ¡Eco lecua! Hay que dar el guau ¡Eco lecua! ¡Eco lecua! Hay que dar el guau Nuestro enemigo, el capital, nos quiere matar, no nos vamos a dejar Hay que dar el guau Hay que dar el guau ¡Ese sí que es un buen guau ¡Qué fantástica será! La revolución del guau ¡Ay qué rico nuestro guau! ¡Ay qué rico nuestro guau!